Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos al programa Canaria Segura, un programa dedicado a la seguridad y le hace emergencia. Este programa se lo queremos dedicar a los bomberos de las Palmas de Gran Canaria. Para ello nos acompaña Martín García, del lado del CECI, cabo del bombero de las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuántos componentes tienen los bomberos de las Palmas de Gran Canaria? Vamos a ver, tenemos que hacer una diferenciación entre lo real y las necesidades. Hoy mismo, hoy, hoy, trabajando, habemos unos 144 bomberos. Eso es lo que hay hoy. Otra cosa es lo que hay en plantilla y otra es lo que debería ser, pero la realidad es que tenemos hoy 144. 144. Pero en la plantilla, en general, en las Palmas de Gran Canaria, ¿cuántos bomberos hay? Está creada hasta 189 plazas, con lo cual tenemos una pacante bastante extensible y eso no acerca ni al 50% de lo que debería haber para la ciudad de las Palmas. ¿Cuántos bomberos debería haber? Según Europa, que hace unas recomendaciones a nivel europeo, que creo que aquí somos Europa cuando nos interesa y cuando no, no, establece un bombero por cada mil habitantes. Si la ciudad de las Palmas tiene unos 400.000 y pico largos, pues estamos hablando de 400 bomberos solo para la ciudad. El bombero de las Palmas hace trabajos a otras administraciones, con lo cual habrá que multiplicar eso para poder hacer esos servicios y no contrarrestárselo al ciudadano de las Palmas, que es el que paga el servicio realmente. Ahora estamos aquí con, yo lo llamo parásitos administrativos, que son administraciones que no tienen un recurso, no tienen recursos, no perdón, no tienen servicio, dejan la seguridad al lado para temas económicos nada más y entonces no prestan los servicios de seguridad que tienen que prestar y estas administraciones que lo tienen, como las Palmas, hacen esos servicios. No entendemos por qué. Podríamos decir entonces que hay un déficit de bomberos en las Palmas. Y muy grande, indiscutiblemente estamos por debajo de la mitad de, o sea, por debajo del 50% de lo que debería haber en bomberos en lo que es la capital. Martín, ¿qué requisitos tiene una persona para ser bombero? Tenemos una pelea con el Estatuto del Empleado Público que establece que con 16 años se puede ser funcionario en estos servicios de emergencia donde hay que tener la autoridad para poder ver a evacuar y nada, hay que ser mayor de edad primera. Como uno de los requisitos que establece la propia administración para ir en contra de la ley es un carné de camión de primera y ese solo lo puedes tener hasta los 18 o 21 años, pues entonces se va retrocediendo. En concluencia la ley, ¿entendemos? Indiscutiblemente el Estatuto del Empleado Público no ha tenido en cuenta dentro del funcionariado de los servicios especiales y a nosotros nos ha discriminado totalmente. ¿Ustedes por parte del sindicato han hecho algún tipo de reclamación? Hemos hecho las alegaciones correspondientes, el único problema es que parece que caen en saco ratón y que nadie quiere hacer caso a la realidad. Entonces, primero ser español o miembro de la Comunidad Económica Europea, tiene mayor de 18 años y luego los requisitos especiales como carnet de conducir y demás y la titulación académica correspondiente. En este caso, el grado 2 escolar es lo mínimo que se le despache a un bombero municipal para poder acceder a las plazas. ¿Cuántas sedes tienen los bomberos en Las Palmas de Gran Canaria? En este caso tenemos ahora mismo tres parques de bomberos, establecidos uno en Mierbajo, en la zona industrial, uno a la subida del Cebadal, cubre toda la zona de Isleta, puertos y de salida de Guanarteme, y uno a la entrada de Reyes Católico, que es el parque zonal Vegueta, un poquito más pequeño, y cubre la zona del cono sur de la ciudad. Tres parques, ahora mismo la distribución. ¿En principio cubrimos la necesidad de la ciudad con esos tres parques de bomberos? Esto es un problema. Yo puedo tener el parque de bomberos y tener 10 parques de bomberos en la ciudad. Si tengo 10 parques de bomberos y no los tengo dotados de recursos, de nada. Después de todas formas hablaré un poquito de los recursos. No sirve de nada tener los parques de bomberos. Nos hace falta un parque más periférico, la ciudad está creciendo hacia arriba, indiscutiblemente esto es una realidad, y estamos tardando mucho en llegar a ese tipo de servicios. Estamos hablando de toda la zona alta, Tamaraceite, Siete Palmas, toda esa zona necesita ya un parque pequeño zonal para cubrir la parte alta de Tafira y toda la parte alta de la ciudad. En cuanto al parque de bomberos del puerto, el puerto es un lugar seguro, ya que han tenido, quiero recordar que han tenido ustedes hace un par de años aproximadamente, hubo un incendio en una de las naves dentro del puerto y fallecieron un compañero. Yo quiero diferenciar lo que es el puerto de la ciudad, o sea la zona puerto, que es la zona pues digamos ciudadanos y comercial, a la zona portuaria, que está dentro del puerto también, que no pertenece al ayuntamiento de Las Palmas porque es la autoridad portuaria la que lo defiende. ¿En quién es la competente? Y no tiene sus bomberos, es como si al aeropuerto le quitáramos sus bomberos, allí no aterrizan ni despegan aviones. Bueno, pues la autoridad portuaria se toma la libertad de no tener bomberos y que entre en barco de lo que quiera. ¿Por ley tendría que tener bomberos, Martín? Tienen una ley que les obligan a tener sus propios bomberos y que nunca han puesto. Es bueno saber. Han llegado más lejos todavía, lo han creado su parque de bomberos administrativamente en el Consejo, pero nunca lo han dotado de presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos o no vamos a ese tipo de emergencia? Solo hay dos opciones, ir o no ir. Si vamos, dejamos desprotegida la ciudad porque los recursos se los lleva otra administración. Si no vamos, ¿qué hacemos? ¿Una negación de auxilio? Porque no hay negación de auxilio, la administración que tiene que tener su bombero no los tiene. Bien, estamos en el dilema ético y legal de si vamos o no vamos. Esto antes se regulaba a través de un convenio. Si quieres podemos hacer extenso en qué va el tema del convenio o después lo retomo. La cosa actual es que dicen que tenemos que entrar pero nadie lo pone por escrito. Y estoy hablando de los responsables políticos. Te dice verbalmente que vayas pero no te lo dan por escrito porque no es tu competencia. Entonces, ¿en qué dilema se encuentra el profesional? ¿Cuántas veces ha actuado usted dentro del puerto de un incendio? Bueno, se actúa casi a diario. Servicios mayores, servicios menores. ¿Son pequeños servicios de menor incendio? No, lo que pasa es que no le quieren dar publicidad. El muelle ha tenido dos incendios en dos depósitos de combustible con la capacidad de litros que tiene. Y ha habido muertos en esos incendios y en esas explosiones. ¿Qué pasa es que la autoridad portuguesa no quiere dar a conocer cuáles son sus incidencias en accidentes laborales? Que el año pasado se incrementó una barbaridad en muertos. Si no tienes los recursos para resolver la emergencia y tienes muertos, alguien desde el Poder Judicial debería ya ponerle el cascabel al gato. Tanta investigación, tanta impresión de trabajo, tanta denuncia. Alguien debe decirle, oye, ponga sus recursos o mejore su prevención de riesgos laborales. Hemos tenido incendios en depósitos de combustible. Incidentes con mercancías peligrosas es una barbaridad lo que suele haber dentro de esa autoridad portuaria que después no sale a la luz. Acidentes, incendios de buques. Y hablamos en muchos casos de imprudencia por parte de los empresarios que se encuentran en todo el puerto. Yo voy a llegar más lejos que esto me suponga ir a la cárcel. Cada vez que bomberos salen del parque de bomberos a no hacer un servicio preventivo, sino un actuativo, alguien ha incumplido la ley, alguien ha cometido un delito o alguien ha cometido una imprudencia o ilegalidad. Si no, los bomberos no tienen por qué salir. Si las leyes se cumplieron a rajatabla, me estoy hablando de todo. No solo del ciudadano de las administraciones, sino incluso hasta del ciudadano que dice yo no conozco o desconozco eso. Por ejemplo, deja apagar la tele con el mando a distancia, que es muy usual. Pues eso es una negligencia, porque al final el televisor queda encendido y sigue el consumo de corriente y al final puede producir incendios o colocar en una regleta ocho aparatos conectando que no está preparada para eso. Cuando un bombero sale a la calle, alguien ha incumplido algo o ha cometido una negligencia. Puede ser judicial o no, ilegal o no, pero en principio los accidentes, según un estudio que hay de una universidad, eso no existe. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de un bombero de las palmas, Martín? Ahora mismo los tiempos de respuesta los tenemos en menos de cinco minutos. Eso, la verdad que sí habla en nuestro favor al distribuir la ciudad en tres parques, porque como entenderás, la salida del puerto a horas puntas es un caos. Muy complicado. Es muy complicado. Y los ciudadanos de las palmas de Gran Canaria, la verdad que se gozan muchísimas colas, ¿verdad? Entonces creo que el ciudadano de las palmas me va a entender cuando le digo él se va a retrasar, y después por la tarde tengo otra hora puntas también complicada. Entonces el ciudadano me va a entender cuando él para llegar a su casa, pues tarda mucho tiempo, digamos para llegar a su casa para hacer gestiones, pero yo para resolver una emergencia, que tengo minutos, incluso a veces segundos. Y hablamos de un cambio de bombero, ¿de cuánta dimensión tiene un cambio de bombero? Hay de diferentes dimensiones, entonces nos han ido por una mala política urbanizativa en este ayuntamiento. Sí, pero uno, el estándar... Se han ido bajando las dimensiones de los camiones, pero tenemos camiones por encima de los siete metros. Pues imagínese usted con el tráfico de la ciudad de las palmas de Gran Canaria, cómo se encuentra y en esa hora punta, que ustedes vayan a un servicio, hagan una respuesta. Y sobre todo, hablamos de incendios, que la gente se desespera, se desespera hasta la llegada de ustedes, pues imagínese usted de lo que estamos hablando. Siempre tenemos un tópico de que los bomberos llegan tarde, y no es que llegue tarde, es que cuando hay una emergencia el tiempo pasa muy deprisa y la gente, pues, indecuadamente... Eso es cierto. Y no entiende por qué no se llega. Bueno, pues no llegamos. Por los problemas de tráfico, casualmente, por la mala política urbanística que tiene, colocación de volardos, móviles, hieros, barros... ¿Qué lugar de la ciudad son más complicados para llegar con el coche de bomberos? Tenemos muchísimos. Hablamos de todos los barrios ricos, ricos de San Nicolás, ricos de San Juan... Zona alta, zona alta. Esas zonas son... Bueno, no hay más que darse un paseo. Y luego, la zona puerto, zona isleta... Eso es terrible. Es terrible, pero no por la situación de que se ha ido construyendo, sino por la mala gestión municipal, que yo se la he... Nos han puesto volardos, ya no giran los camiones. Nos han puesto mobiliario urbano, no entran los camiones. Me pone una calle... No, a ustedes no le pregunta nadie, a nadie le pregunta a ustedes, ¿verdad? Pero no necesito que me pregunten. Yo solo necesito que cumplan la ley. Porque se supone que en la internet hay técnicos, ¿verdad? No solo técnicos, hay abogados, hay juristas, y la ley está ahí clara. Código técnico de la edificación. El único que necesita un camión de bomberos para ser operativo en un edificio. Entonces, yo tengo que llegar a todos los edificios de la ciudad, ni puedo decir que este ciudadano es más importante que el otro, ni que el de Ciudad Jardín se merece el servicio de bomberos, y el de la calle Guayarmina en la Isleta no se lo merezca. Yo eso no lo puedo concebir profesionalmente. Yo tengo que llegar a todos. Para llegar a todos, tienen que darme los recursos y la viabilidad. Y si usted me incumple la ley, en que yo no puedo entrar con el camión... Pero, en línea general, Martín, ustedes, los bomberos de Las Palmas, tienen fama de ser muy eficaces y de llegar rápidamente a los servicios. Ahora, quiero recordar, la semana pasada, justamente, un incendio en la calle Secretario Padilla. Y los bomberos llegaron casi al instante, Martín. Y los ciudadanos, que yo tuve la oportunidad de hablar con varios ciudadanos, están muy contentos con los bomberos. Ustedes tienen muy buena fama en Las Palmas de Gran Caria, muy buena fama de ser muy profesionales. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a usted. Usted lo sabe de todas formas, ¿no? Yo, la verdad, que me... Es un orgullo, desde el punto de vista profesional. Un orgullo es el saber eso. Pero, no dejo de ver la realidad. Vamos a ver, sí es verdad, en el tema de las emergencias, como en el tema policial, y en el tema que nos movemos un poco, en las desgracias de los demás, hoy estamos en la cima de la montaña, y mañana estamos hundidos en el infierno. Porque si mañana no somos resolutivos y se nos muere alguien, la gente no va a entender que es porque no llegó el camión, ni porque faltan bomberos, ni porque nos faltan recursos, o porque no tengamos una cámara térmica. Hablo del servicio en Viajes de Marzán, que ocurrió y falleció una persona. Y sucesivamente, entonces, como sí hemos tenido muchos logros, y hemos salvado a bastantes, pues sí, es verdad que generalmente, pero, oiga, que yo he recibido pedradas en los servicios. Ahora menos, ahora es verdad que la policía local... Eso yo no lo sabía. Sí sabíamos nosotros que hasta las ambulancias, Dios mío, hasta las ambulancias que van a salvar vidas, en algunos polígonos y en algunas zonas de la espalda de la alcanea, han recibido pedradas también. Y las chacas de llegar tarde, por llegar tarde, pues lo reciben a pedradas, así de simple. Yo no sabía eso de los bomberos. Salió unas imágenes a nivel, bueno, fue un servicio en la península, concretamente en un pueblo, se incendiaba una casa, primero dijeron que si venían, nadie había avisado a los bomberos, porque sí, es verdad que nosotros no somos adivinos. O me llamas, o no lo sé, y cuando me llamas, pues tendré un dispositivo que mover. Nadie mira si yo estoy en un incendio. Levantas el teléfono y quieres que estés. Bueno, sin entrar en conjetura de qué pasó en la península, a los bomberos los linkearon in situ. Les agredieron físicamente, porque murieron dos personas en un incendio, sin que los bomberos tuvieran culpa. Primero, porque los que cometieron la negligencia fueron los de la vivienda. Segundo, pusieron rejas, ponen rejas para que no roben. La seguridad de robos y la de contraincendios van por caminos totalmente opuestos, totalmente, mientras que para robos es todo cerrado y todo atrincherado, para los incendios es todo abierto para poder salvar vidas. Se atrincheran en las casas por miedo a los hurtos y a los robos, y a la delincuencia que, por desgracia, tenemos, y a la hora de intervenir en los incendios se nos complica todo. Bueno, fallecieron unas personas que no eran culpa de los que habían ido a ayudar, y a los que linkearon fueron los que fueron. Les rompieron los camiones y les agredieron físicamente. A ese punto hemos llegado aquí, no nos han roto los camiones, sí hemos tenido algunas agresiones menores, pero la más frecuente es la verbal. A veces es fácil poner nervioso a un profesional que viene a darlo todo para salvar una vida y que se le mallaca porque no tiene el recurso. Es la parte grata de la profesión. Pero es que el recurso no es culpa del bombero. El bombero viene a trabajar porque, primero, ¿el bombero nace o se hace? Esa es una gran pregunta. Ningún bombero, vamos a ponerlo retórico, sale con un casco el día que nació. Entonces hay que prepararlo. Somos personas. Al ser personas hay que formarlas, equiparlas y darles los recursos. Si usted, en algún escalón de la escalera me falla, ahí ya empezamos a perder profesionales. Una pregunta que quería hacerle, Martín, que muchos telespectadores seguramente lo estarán preguntando también, ¿por qué los bomberos cobran? Cuando llega un incendio, le pide muchas veces el seguro a la vivienda. A la persona si tiene o no tiene seguro de la vivienda, se le pide y le cobran. ¿Por qué cobran? No es un servicio público. Yo voy a aclarar la situación. Es una duda. Y la tengo hasta yo. Y voy a poner los dos parámetros. La primera la profesional, la ética y la del ciudadano. Y luego la administrativa. Vamos a ver, los bomberos no cobran. Y ahora me dirá, bueno, eso lo dirá usted, porque al ciudadano se le cobra. No, no, el bombero no cobra. Pero la gestión municipal sí. Quien le cobra es el alcalde. Quien le cobra es el concejal. Bomberos no cobran. Sí, nos referimos al servicio. El servicio municipal. Ese, ¿por qué lo cobra el dictamiento? Porque imagínese usted que usted mañana llama a la policía y que la policía le diga, ¿tiene usted seguro de la vivienda? Mire, déjeme estar seguro y le va a asustar el recibo. Es algo que no entendemos. Está ocurriendo ahora también con bastantes servicios del 112. Sí, 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 correcto. Ahora estoy recordando, mandarte el helicóptero del 112 de emergencia para rescatar a una persona. Hace dos semanas aproximadamente que se cayó por un barranco, le cobraron 3.000 euros. Cierto. Y dice usted, somos contribuyentes, estamos pagando a los servicios de seguridad y emergencia con otros impuestos. ¿El por qué cobra? Me llama muchísimo la atención y también a muchos televidentes. Por eso se lo ha trasladado usted. Se le cobra al ciudadano porque el ciudadano quiere que se le cobre. Parece contradictorio, pero ¿quién ha puesto el bando municipal y quién ha sacado esa ordenanza municipal? Es el político. ¿Quién es el político y representante del ciudadano? Depende eso del ayuntamiento, Martín. Es que vamos a ver, en este caso que estamos hablando del ayuntamiento de Las Palmas, corresponde al ayuntamiento de Las Palmas. ¿Volveros del consorcio cobra? El consorcio cobra y corresponde a todos los ayuntamientos de la isla, excepto San Bartolomé, Tirozana y Las Palmas, es más lejos el cabildo y la comunidad autónoma. Esos son los que componen el consorcio de emergencia de Gran Canaria. Tienen las tasas publicadas, legalmente aprobadas en pleno, y es porque los representantes de los ciudadanos hacen ese tipo de políticas. Señores ciudadanos, televidentes de este espacio Canaria Segura, tomen nota a lo que está diciendo nuestro invitado, que depende de los políticos que cobren o no cobren los servicios de bomberos. Que muchísima gente se lo estaba preguntando y no sabemos por qué. Usted nos ha resuelto esa duda, Martín. La duda es sencilla. Hasta a mí me la ha resuelto usted. El Poder Ejecutivo, como puede ser la Policía Local, no tiene poder para establecer unas tasas en los servicios que presta. Usted lo sabe bien. Yo iré a hacer mi trabajo como policía y no establezco si tengo o no que establecer unas tasas. ¿Quién hace eso? El responsable político. ¿Quién es el responsable político hoy? Pues un alcalde y unos concejales y ahora, pues con más dicha, unos directores. Martín, respeto al tema material. Háblanos usted, por favor, del material de los bomberos de la forma de Gran Canaria. No hablaremos del material, sino daremos pinceladas por lo largo y en la rosa. Sí, el material en general, por favor. Hablo tanto del equipamiento personal de cada bombero, que tiene que tener un equipamiento personal, y hablo en líneas generales de los camiones. He estado con el paseo de los camiones. Yo sé que podríamos estar hablando meses. Yo lo sé. Usted, desde el punto de vista, se ha quejado muchísimo. Pero, resumen, por favor, Martín. Esto es sencillo. Yo, para hacer mi trabajo, tengo que formarme y tener unos recursos. Si yo no tengo los recursos, no puedo hacer el trabajo. Formación. Hablamos de formación, después pasamos a antepomáticas. ¿Cómo está la formación? En cuanto a la formación, ¿qué hacemos cuando un bombero aprueba unas oposiciones? ¿Qué se ha preparado? No es nada. O sea, vamos a ver. Nos hemos aprendido unos temas teóricos, hemos aprendido unos temas constitucionales y procedimientos administrativos y unos temas específicos de cómo se generan los fuegos, los incendios, cómo prosperan. Todo teórico para hacer un examen. Pasar unas pruebas físicas, pasar un psicotécnico, para decir, tenemos las actitudes, no vayamos a hacer unos piromas, no vayamos a meter el enemigo en casa, un reconocimiento médico para si físicamente estamos bien y ya eres bombero. Mire, eso solo pasa en la parte política. En la parte política, al día siguiente de salir electo un político, está consagrado espiritualmente. Ya sabe de todo. Ya es el que siempre tiene la razón. Eso no pasa en los bomberos. En los bomberos pasamos a esa posición y después hay que formarnos. Y hay que formarnos en una multifuncionalidad. Incendios. Incendios en vivienda. En una primera planta tiene un criterio de intervención y en una décima planta otra. En un segundo sótano tiene otra. En una industria, mercancías peligrosas, rescates verticales, en confinados, ascensores, inundaciones. ¿Están ustedes o no están formados? Bien. ¿Aquí qué hacen las administraciones para decir que están cumpliendo con la formación? Cogen a 15 hombres y le dan un curso de mercancías peligrosas. La pregunta es al revés. ¿Usted cree que los bomberos están formados? Si tengo 142 y me forma 15 en una materia... Ah, ¿no lo forma todos los bomberos? Ah, ya hemos dado conectividad a la cuestión. Entonces, me das otro curso de incendios en interiores y cojas otros 15. Entonces, esos 15, cuando hay un incendio en interiores y se encuentran en sus casas porque tienen que librar a los bomberos también, por supuesto. Entonces... Entonces, los que vienen no saben intervenir en ascensores. Yo, entonces... Esa es la deducción que yo estoy sacando de lo que estamos planteando. Pero es lo que le he trasladado al político. ¿Cómo cree usted que el bombero puede estar formado si todos no llevan la misma formación? Es la pregunta. Pues muy importante lo que usted está diciendo ahora. Ahora resulta que tenemos tres promociones nuevas a las que no hemos podido mandar al curso de reciclaje y de formación. Dicen ellos que por cuestiones económicas, yo voy a decir que eso es incierto, nosotros hemos puesto sobre la mesa la autoformación del bombero a coste cero y no la quieren. No solo la hemos puesto a coste cero... Usted es desde el sindicato, Martín, ¿verdad? Sí, a nivel... Ya hay que sacarle un poco del tema sindical que el sindicato sigue siendo una herramienta, nada más legal como representante de los trabajadores y después a nivel profesional. Luego, de un tema super hábil económico para el ayuntamiento simplemente con el cumplimiento de la ley y con hacer formación y prevención y no solo hablamos de profesionales sino colegios, temas sociales, personal que trabaja que la ley de prevención de riesgos le obliga a tener una formación que nosotros estamos... Estamos hablando de una cultura de seguridad y emergencia por parte de los ciudadanos de la forma de Gran Canaria y al igual que pasa lo podemos extrapolar a la policía local, igual que la policía local tiene su parque de educación vial y los compañeros policías locales van por los colegios concienciando a esos niños cómo tienen que actuar en temas de educación vial, pues ustedes lo ponen, pero también pueden ir a los colegios. Pero quiero recordar también que en Santa Lucía se está haciendo, lo hace Protección Civil en Santa Lucía. Lo hará Protección Civil en Santa Lucía, pero en este ayuntamiento se lo ha puesto sobre la mesa. Pues es muy triste lo que usted está diciendo. No solo es mentalizar, formar y preparar desde niños o ya mayores a las personas para evitar riesgos mayores y sobre todo daños personales, sino que encima de eso es prestarle un servicio al ciudadano que es a coste cero de arrancada y que crea un superávit en el ayuntamiento y hablamos de crisis y hablamos de creación de puestos de trabajo y no quiere... Usted entonces es una total de jadez por parte del político. Política, en este caso siempre ha sido política porque yo no tengo capacidad. Martín, pasamos al segundo punto. Creo que te había preguntado, ¿cuántos coches de bomberos tenemos en las promes de la encarga? ¿Coches de bomberos? Tenemos bastante. Tenemos muchos. Tenemos 36 camiones entre coches, vehículos pequeños y camiones. Disculpe, señor Martín, me está viniendo ahora a la memoria que usted lo vio en otra entrevista, en otra cadena, el Quitanieve. Es que lo iba, según terminara... El Quitanieve. Según terminara... A mí se ocurrió otra vez en Las Palmas de Gran Canaria un camión Quitanieve. Según terminara decirle que eran 36 camiones los que tenemos... Más el Quitanieve. Más el Quitanieve. Pues fíjese usted. Tenemos un Quitanieve en el ayuntamiento de Las Palmas así que si hablamos de camiones... ¿Qué problema hay con esos camiones que de esos 36 no funcionan 40? ¿O mal funcionan 40? ¿Y cómo van a mal funcionar? El mantenimiento es malo, ¿verdad? Malo no, es pésimo. El otro día casi se matan 6 bomberos a 80 kilómetros por hora para ir a resolver una emergencia. ¿Y total por qué? Porque los camiones tienen problemas de dirección, tienen problemas de neumático, ayer llevan un coche que no tenía frenos, que no tiene cintos de seguridad. Entonces, ¿cuál es la deficiencia? ¿Para qué quiero muchos trastos si no me funcionan? Menos trastos y más operatividad. Menos gastarse 80 millones en un Quitanieve y más arreglar la operatividad. Señores políticos, tomen nota. Este es el tercer o cuarto programa de Canarias Seguras. Vienen muchos profesionales de la seguridad y la emergencia y todos se quejan de lo mismo. Escuchen a los profesionales de la seguridad y la emergencia. Todos hablan de operatividad. No nos escuchan. Que voy a leer lo que tú dijiste antes, Martín. Que vienen muchos políticos y todos saben de todo. No les pregunta, en este caso que estamos los de bomberos, me va a permitir leer un párrafo del partido que está mandando hoy en el Ayuntamiento de las Palmas. Le haré a usted. Esta carta la escribieron hace un año, una semana antes de las elecciones municipales. Y eran las buenas intenciones que tenía el partido. Esa carta me suena a mí referente a la policía. Sí. Un delegado sindical. Hicieron los mismos modelos. Es que el delegado sindical de la policía me enseñó una parte. Bueno, dice, elaboraremos un diagnóstico exhaustivo del parque MOVI del 6, 6 es Servicio de Extinción de Incendios y Servamentos, así como su dependencia de instalaciones a través del cual se definirán las prioridades de intervención para los próximos años. En consenso con los profesionales del cuerpo, esto se hará en los primeros meses de nuestra gestión. Yo creo que estamos ya a 18 de mayo. Las elecciones fueron el 20 de mayo del año pasado. Los primeros meses de nuestra gestión no sé a qué se refiere, pero yo sé que en un año no se ha hecho diagnóstico ninguno sobre las unidades, ni se ha reparado, y tenemos ahí arrimadas unidades nuevas, a lo mejor por un tornillo. Esto es muy grave. Pero de todas formas, Martín, usted no cuenta con talleres municipales, de la jefatura de la milla del Bajo Seca y talleres municipales. ¿Esos señores de talleres municipales no arreglan los coches de bomberos o están solamente para la policía, Martín? No solo están para la policía, sino para otro tipo de intereses, que ahora no quiero exponer porque no tengo las pruebas, solamente puedo hablar con claridad. El tema es que las talleres municipales pueden cambiar un bombillo, arreglar ciertas averías mecánicas. El camión de bomberos es un poquito más complejo. No solo lleva la mecánica de un camión, sino que lleva... La electrónica. Otra mecánica... Tenemos que morir en la casa, ¿no? Es otra mecánica que es de actuación del camión, como puede ser una autobomba, materiales de intervención intrínsecos que vienen en el camión, pero no es mecánica de camión. Estos chicos de talleres municipales, pues tendríamos un problema con bomberos, que no lo forman especialmente en eso. Y menos me va a formar si usted hoy me trae un tipo de camión y mañana por intereses políticos me trae otro tipo de camión, sin contar con los profesionales, y pasado mañana me trae otro tipo de camión. Si yo no formo al mecánico y lo especializo en ese tipo de camiones, ¿cómo me puede reparar una cosa? Un policía nos decía el otro día respecto a un coño patrullo que uno de los arreglos que hicieron un tubo escape que se cayó fue por una verguilla. De verguilla. A esta relación nos ha llegado muchísimos comentarios de policía que pertenecen a la misma amistad que usted. De verguilla, Cintillo y Chapusa vayan al parque de bomberos cualquiera de ellos a verla. Vayan, vayan, vayan. Eso yo no me lo voy a inventar. Vayan a cualquier ciudadano. Aquella es su casa. Es su recurso, los que está pagando, puede verlo por sí. Bueno, Martín, recién muchas llamadas ustedes de los senadores de Las Palmas. Hemos tenido un problema con el tema de las llamadas. Se creó aquí una ley de coordinación de servicios de emergencia y se creó un teléfono único de emergencia con un centro coordinador. Hablamos en este caso de 112. Exactamente. 112. Para nosotros el centro de coordinación, emergencia y seguridad, pero se filtra todas las llamadas y se establece por ley que el que tenga una emergencia tiene que hacerlo a través de ese número. Bien. Esto es un simile si como para ir al sur ponemos una autopista de seis carriles. Todo el que vaya para el sur camina por esos seis carriles y vuelve por esos seis carriles. Tenemos una arteria de comunicación bestial. Claro que al hacer llamadas de emergencia usted llama al 112. Le interrogo. Le saco la información. Pero después llamo al profesional. El profesional necesita la información que usted ha sacado y otra que el otro tiene que retomar para volver a llamar a la persona que ha dado la alerta para perder un tiempo precioso. Y hemos tirado los teléfonos de emergencia. El 092 en policía local. No sé si funciona todavía. El 080. Sigue funcionando. En Las Palmas del Canaria. El 080 Bomberos. Que sigue funcionando pero que la ley obliga al ciudadano a llamar al 112. Una controversia. Dos teléfonos de emergencia. Pues tenemos una autopista de seis carriles para ir y ahora hay un accidente en esa autopista y hemos colapsado la autopista. Y ahora cómo vamos para el sur si no tenemos una alternativa. ¿Qué pasa cuando una inundación dejó inoperativo el SECOE? ¿Y ahora cuál es la alternativa de llamada? ¿Cómo que el profesional de la materia no tiene acceso al alertante para sacar la información precisa? El 080, disculpe con lo que usted me está diciendo. El 080 está activo, ¿verdad? Ese es otro de los problemas. Telefónica. Si yo llamo a un incendio en la calle esta de atrás y yo quiero llamar a un número de Las Palmas marco 080. Bien. En los teléfonos fijos está bien diferenciado porque uno coge un teléfono fijo y llama al 080 si está en el término municipal de Las Palmas la llamada entra en el término municipal de Las Palmas. Vale, señores de Las Palmas de las Canarias que no estés viendo 080 funciona. ¿Qué pasa con el móvil? Me da un poco preocupado. ¿Qué pasa con el móvil con el 080? Que yo estoy en el lindy municipal ¿Y qué sucede? Tafira, llamo al 080 ¿De dónde salta? Que debería entrar en Bomberos Las Palmas que tiene una centralita y como el que enganchas es el repetidor que tiene el Ayuntamiento de Telde la llamada se transfiere al 112. Es como si yo llamo al 911 una llamada, un número muy extendido en Estados Unidos en el 911 equivale al 112 en la Unión Europea ¿Por qué se mantiene eso? Porque si viene un extranjero acostumbrado a llamar al 911 entra a la sala del 112 el 061 igual Pues aquí el problema de los móviles que he repetido engancha entonces a veces no entra siempre Bomberos Las Palmas Entonces el teléfono fijo en el término municipal de Las Palmas obliga a ponerle a que... Entonces Martín ¿Qué recomienda usted a los telespectadores que nos estén viendo y que esté ante una emergencia? Que si es una emergencia se me está ocurriendo no sé si usted estará de acuerdo conmigo si es una emergencia en la cual necesitemos Bomberos ya llamar directamente o llamar al 112 Es que yo no le puedo decir al ciudadano que incumpla la ley Entonces para cumplir la ley tiene que llamar al 112 Pero luego le pediría Pero el ciudadano no sabe eso Bien Por eso estamos intentando transmitir y le agradezco a ustedes que tengan este promado para que lleguen los máximos Porque en Las Palmas de Gran Canaria con policía local pasa lo mismo Llama Lo que usted está diciendo es cierto La gente no estamos poniendo aquí en tela de juicio al 112 No, no en absoluto Que la verdad es que el 112 es un servicio inmejorable encomiable Lo que estamos poniendo en tela de juicio quizá es a lo mejor quizá la organización o la mucha burocracia La gestión O la gestión cuando un ciudadano llama espérese primero coge el teléfono a la operadora en emergencia dígame dígame de qué se trata después lo pasa a un coordinador pues quizá en ese tiempo como bien dice usted el tiempo sobro en temas de seguridad y emergencia pues es lo que usted se está quejando Yo creo que el gobierno de Canarias no ha servido cuajar lo que es el centro de coordinación y emergencia Un centro de coordinación y emergencia tiene que tener un profesional de cada materia de cada materia En policía la tiene En policía la tiene Tiene un policía local Sí, en la sala del 112 existe para que usted tenga conocimiento aprovechando lo que está diciendo nuestro invitado las chicas que son las que cogen o los chicos que cogen el teléfono hay un jefe de sala si no recuerdo más un coordinador correcto y después por ejemplo en temas de según la materia seguridad emergencia correcto policía de cada cuerpo en este caso un policía local un policía nacional un guardia civil y depende de que se trate de la emergencia pues eso lo deriva uno u otro ¿Qué pasa? Cierto es que me ha pasado a mí que he llamado y me ha tenido el teléfono de minutos eso sí es cierto yo que conozco la dinámica y usted también que es un profesor de seguridad y yo también soy un profesor de la seguridad pues ya dependiendo de la emergencia yo llamo a uno u otro si es cierto correcto si es cierto fíjese que si tenemos un policía nacional un guardia civil un policía local y un policía autonómico ahí no tenemos autoridad portuaria dentro del centro de la emergencia lo que no hay es ningún bombero eso sí es cierto no hay bombero entonces el chico que preparan o la chica hombre o mujer que preparan para recesionar la información es al que se le da una formación pero que no ha visto el trabajo profesional no sabe filtrar no filtraría bien la llamada para dar el paso operativo que necesitamos es el ciudadano tiene que cumplir la ley tiene que llamar al 112 todas las llamadas se graban él da su información y transfiere pero si tiene la posibilidad de que otra persona ya que se está dando la alarma correctamente a través del 112 pudiera llamar al 080 o después de la llamada del 112 llamar al 080 para nosotros poder concretar más la operatividad ganaríamos más tiempo porque si es verdad que los recursos se mueven tenemos 2, 3, 4, 5 minutos para llegar a la emergencia en 3, 4, 5 minutos podemos asimilar muchísima información mejores accesos que una persona que está en el lugar no lo va a decir nadie si usted recuerda el incendio del camión accidentado antes de la entrada del túnel Bongo bajada a Gran Canaria 23 y ese caso lo comentamos con el compañero policía local que estuvo aquí cuánto cuánto nos hubiese ayudado tener un protocolo de coordinación con la policía local me dijeron mira no baje ninguno por la Gran Canaria 23 le vamos a dar acceso de abajo para arriba se quejaba el delegado sindical de policía local de las palmas de Gran Canaria que estuvo la semana pasada aquí se quejaba de lo mismo que no había ni coordinación entre ustedes que salía un coche de bomberos y no los avisaba y eso que son vecinos volvemos a la misma pata de la mesa que falla la coordinación con el policía de calle con el compañero de calle eso es fundamental esa es vamos y buenísima pero de jefes o sea de cuerpo o sea que el ayuntamiento siendo el padre de los dos hijos y poniéndolo de acuerdo para resolver la emergencia al ciudadano no es capaz de sentar a los dos jefes de los servicios aquí para ver cuáles son los protocolos de actuación túneluengo túnelaballena mercancías peligrosas temas de el delegado sindical de policía local de las palmas de Gran Canaria nos decide que a lo mejor no era bueno realizar protocolos porque el incumplimiento del protocolo traía sanción e imprudencia pero para el ciudadano es bueno o no ah no buenísimo bueno no buenísimo entonces vamos a ver señores si esta gente son representantes de los ciudadanos y buscan el bienestar de los ciudadanos no estemos encubriendo el bulto vamos a Martín ¿cuál es el peor servicio que recuerda usted? mire los peores servicios como profesional ¿usted cuánto llevo de bombero? ¿usted es cabo de bombero de las palmas de Gran Canaria? ahora mismo llevo 15 años en el servicio he tenido algunos servicios malos, complicados porque ¿qué es el peor que usted recuerda? nuestra integridad física se ha visto menguada yo recuerdo uno muy malo en el que me sedienté personalmente fue un incendio en un buque pero daños hacia afuera o sea daños psicológicos que repercuten en el profesional que es otra de las bases que tenemos aquí porque no solo son los daños físicos sino actuar en emergencia es muy complejo y el daño se queda en el caballo estamos hablando de la implicación profesional del bombero igual pasa con la policía es el desgaste psíquico señores que quizás muchos de ustedes no lo ven y como yo con muchos profesionales de la seguridad de emergencia me dicen lo mismo el el daño psíquico debe que una persona se le muera a usted a lo mejor en el servicio que no puede ayudar a las personas yo tuve una actuación en un accidente de tráfico de un conductor en dirección privada kamikaze venía en dirección privada desde el merca Las Palmas a llegar a la altura del hospital insular chocó de frente con toda una familia Dios mío que iba muy bien para su casa y que nos vemos implicados a sacar muchas personas en dos coches frontal estamos hablando Martín de descarcelación cuando se quedan atrapados entonces cuando hablamos de un accidente de tráfico montamos un perímetro de seguridad a la zona segura prevención de incendios y luego pues será escarcelación si hay que escarcelar o rescate en su dicho cuando proceda el problema es que la prioridad nuestra como profesional la única discriminación que podemos hacer como profesional es la gravedad de la víctima o sea no somos jueces no somos dioses y no entramos a juzgar a nadie ¿quién está más grave? fulano a fulano hay que sacarlo entonces coordinamos con un médico in situ porque no existe protocolo de coordinación con el SUP ni con el RECOE in situ de cuál es el más grave para sacar resulta que el más grave para sacar es el causante del accidente con niños y con personas que iban bien y ahí se trae a uno el orgullo personal para que afore el profesional y actuar según la única discriminación que se nos permite en la ley que es la gravedad sacamos al causante del accidente para después empezar a sacar a las personas recibientes del accidente que no vivan con ellos y que por desgracia se encontraron en el peor sitio en el peor momento eso es impotencia profesional hay que superar lo personal pero que después quedan secuelas y que hay que curar Martín ¿han intervivido ustedes fuera del municipio de Las Palmas de Gran Canaria porque ustedes son operos de Las Palmas de Gran Canaria ¿los han requerido ustedes de otro municipio? ¿Qué servicio recuerda usted? Yo recuerdo Galicia ustedes fueron cuando el incendio de Galicia si fuera solo Galicia bueno recuerdo ahora Galicia el tema es que Bomberos de Las Palmas ahora es cuando son únicos se está cerrando el ayuntamiento de Las Palmas ahora no digo ahora y todo por cuestión política ahora le explico la cuestión es que antes no había otros bomberos en toda la isla no lo había el consorcio es reciente el consorcio tiene una creación de menos de 10 años ¿quiénes fueron formados por ustedes? no totalmente porque ahí hubo una mala yo desde mi punto de vista personal hubo una mala gestión política y se encargaron de llegar a pelear a los que no debieron pero sí pero definitivamente a todos la parte fue formada mal formada porque se les escribió al Parque de Las Palmas y a los compañeros estuvieron en práctica con ustedes sí estuvieron de práctica con nosotros y por mala gestión interna y no me da miedo decirlo ante las cámaras se les maltrató a los chicos los chicos eran profesionales las chicas ¿vale? eran profesionales que venían a formarse nadie se merece tratos degradantes para formarse y había mandos que colaboraban y mandos que no pero vamos esto es una institución aquí no se trata de que yo haga mi criterio mi criterio lo hago en mi casa si mi mujer me deja si no mejor que me vaya pero los líderes profesionales están por encima y si hay un convenio de colaboración entre dos administraciones vamos a hacer lo posible aquí esta gente hubo personas que se tomaron esto a nivel personal señores nuestro objetivo es servir al ciudadano y dentro de todo tenemos que tener la mayor coordinación la mayor colaboración para servir entonces como antes solo estábamos nosotros cubríamos muchos municipios de las islas hoy en día cubrimos Las Palmas y cuando hay catástrofes fuera que se ceden pues íbamos hemos ido a Hierro hemos ido a Gomera hemos ido a las inundaciones de Tenerife hemos ido a Galicia no nos han dejado y nos han amenazado a Tunte también cuando el incendio a Tunte recuerdo yo si el incendio Gran Canaria que le recuerdo que no nos dejaron salir durante tres días no le costaba ningún duro al ayuntamiento éramos personal que estábamos libres de servicios y de vacaciones nos ofrecimos payos voluntarios y no nos dejaron ir hasta el tercer día se quemaron muchas hectáreas y mucha gente perdió bienes materiales y los bomberos de Las Palmas esperando que les dejaran ir ¿en cuántos municipios existen bomberos Martín? hoy en día Las Palmas de Gran Canaria o sea Gran Canaria si estamos hablando en este caso de Gran Canaria Gran Canaria tiene cubierta de bomberos cubierta todo ¿en todos hay parques de bomberos? no pero todos tienen cubierto el servicio porque lo que no cubre el consorcio lo cubre San Bartolomé de Tirasana dentro de su terminal municipal lo cubre Las Palmas el aeropuerto los bomberos los puertos y nos queda en la autoridad ¿y en otras islas Martín? en otras islas esto es un desastre Tenerife está algo parecido a Gran Canaria ¿tiene algún consorcio de bomberos? Tenerife tiene un consorcio de bomberos pero no todos los ayuntamientos de Tenerife están en el consorcio y eso es malo porque después quiere que se les preste el servicio y volvemos otra vez a los parásitos administrativos Fuerte Lanzarote tiene un consorcio pero es gestionado solo por el Cabildo y algunos ayuntamientos y no cubren toda la isla operativa pero tiene un consorcio Fuerte Ventura tiene un desastre de bomberos tiene bomberos en La Oliva tiene bomberos en Puerto El Rosario tiene una empresa privada de bomberos que estuvieron impagados durante más de un año una empresa privada eso es inaudito en este estado porque es que no existe existen las empresas de bomberos no Hablamos de figuras legales esas figuras legales Y luego en Tuineje tiene tres chicos contratados que hacen funciones de bomberos La primera pregunta es ¿cuántos concejales tiene ese municipio? Es como ¿cuántos concejales tiene? Si tiene tantos concejales ¿cómo es que va a tener tres bomberos? ¿A dónde van tres bomberos? Si el equipo de bomberos son diez Aquí se hace un equipo el equipo más pequeño dos, una pareja para entrar a un tema Sí, hablamos de lo básico ¿Qué hace entre bomberos? Nada Entonces después las islas menores que desconozco cómo funcionan pero que bueno van teniendo algo algunas funcionan en servicios voluntarios ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es sencillo cuando usted está mal enfermo tiene una faringitis tiene un dolor de garganta no vaya a la seguridad social no vaya al médico no, no usted va al puesto de gurroja y un chico que tiene mucha voluntad y mucha gana le medica y le opera eso es inconcebible Martín para ir concluyendo ¿Cómo está el convenio de ustedes actualmente? El convenio nuestro Hablen un poquito Tenemos dos parámetros Tenemos el convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas que yo no sé ni por dónde cogerlo Sí, porque usted tenía problemas Bueno Tenía problemas No teníamos No, iba a decir tenía con la antigua corporación del PSOE Y ahora con esta nueva corporación ¿Sigue teniendo los mismos problemas? Nosotros los problemas nacen fuertes en el 2004 Estaba mandando la corporación o el mismo partido que está hoy en día Se va ese partido entra otro durante cuatro años nada de nada Nadie le ha solucionado nada hasta ahora Si me estoy quejando de falta de recursos de falta de materiales Dice que entran bomberos No, pero vamos a ver seamos realistas Si ha entrado una promoción de bomberos y si más han jubilado otros tantos no ha entrado ninguno Pasa igual que la policía Que no ha entrado nadie Y entonces seguimos con el conflicto lo que pasa es que entre administración y administración somos coherentes y damos una tregua La tregua es un año El año se vence Ahora empezará el conflicto en la calle porque el ciudadano cree que solo tenemos conflicto cuando nos ven y no es cierto Nuestras denuncias son por semana No vamos a ser cómplices de la administración por no denunciarlo Nosotros servimos al ciudadano Cuando juremos el cargo era de defender la ley al ciudadano Y no nos vamos a ser cómplices de ningún poligo por falta de recursos Entonces todas las semanas hacemos las denuncias correspondientes y al año de tregua que se cumple ahora es cuando empieza el follón en la calle Que tampoco lo entiende el ciudadano Eso de que hagamos manifestaciones No, no lo entiende Entiendo entonces que usted va a entrar en conflicto No, nosotros no hemos salido del conflicto que no es lo mismo Ah, vale, perfecto No, hemos salido porque nadie ha resolucionado los problemas Y como antes le decía La relación para ir concluyendo Martín La relación entonces es mala o no hay relación Como decía el delegado sindical de policía local de Las Palmas Dice que no hay relación Bien, pues yo le explico ¿Hay o no hay relación? Nombraron a un concejal de seguridad Y le dieron ¿Hablamos de? Ángel Sabroso Y le dieron no sé cuántas miles competencias más que no atendía ninguna ¿Qué le pasó? Pues ya que estamos hablando de bomberos Ahora nombraron un director de gobierno Nombraron un director de gobierno ¿Me recuerda cuánto hace que lo nombraron? Aproximadamente 5 meses Se presentó con nosotros para decir que era el director de gobierno y el director general se presentaron a nosotros Tuve una charla de 10 minutos porque luego la tenía con la policía local para presentarse En estos 5 meses no había ninguna reunión con el director para el tema específico de bomberos El alcalde estuvo el domingo por el servicio de bomberos en uno de los parques de la Isleta Se le recordó cuál era el compromiso que él había puesto porque esto no se sentó con ningún profesional para decir esto sino ya lo que él traía en su campaña política para recordarle ¿Qué le dijo? Que si le importaba si me importaba aportarle la carta No se acordaba Y se le aportó la carta al día siguiente También dijo que después de la carta reuniría a su equipo de trabajo y tendría una reunión con nosotros Seguimos esperando Pero ya vamos esperando un año con esta corporación 4 con la anterior más el conflicto grande que nos hizo salir a la calle con el famoso Vita Nieves en el 2005 Martín Antes de finalizar ¿Quieres trasladarle algo a los compañeros bomberos que te estén escuchando y a los ciudadanos? ¿Quieres decir algún mensaje? Yo a los ciudadanos les quiero transmitir por favor que el servicio bombero siempre está ahí para ayudarle pero que entiendan que para poder ayudar a los ciudadanos necesitamos una serie de recursos y una organización que seguimos demandando durante años que me gustaría que ya que ellos tienen sus representantes políticos pues sean quienes se los trasladen a los políticos para que ejecuten lo que realmente el ciudadano quiere Y al bombero solo le diría que en esta vida en la que estamos solo se respeta al que lucha Solo el que lucha vence y solo vence el que aguanta Todo el que ha querido entrar en bombero lo ha querido hacer profesionalmente para servir al ciudadano Por mucho político que venga y haga lo que haga no perdamos ese punto de referencia Nosotros solo estamos aquí para servir al ciudadano Pues Martín te damos las gracias por asistir a nuestro programa y buenas noches y muchísimas gracias por venir y esperamos verte otro día por aquí ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y que las circunstancias son mejores por lo menos en recursos Gracias Señores Buenas noches y continuamos con el foro Ciudadanos Y continuamos con el foro Ciudadanos Hemos ilusionado algunas de las preguntas que nos ha llegado en nuestro correo La primera pregunta nos la hace José de Mille y nos dice que la policía local lo ha denunciado por no llevar el carnet de conducir encima que cuánto es la cuantía que tiene que pagar y dónde tiene que pagarla Vamos a ver José la cuantía son 10 euros si lo pagas antes de los 20 días se te quedan 5 euros y tienes que dirigirte a la Jefatura Provincial de Tráfico La segunda pregunta nos la hace una señora que se llama José Faye de Mogán La misma nos pregunta que un vecino tiene un perro Rosweiler saben ustedes que es un perro peligroso y que la autoridad casi la muerde nos pregunta que si tiene o no que tener bozar Vamos a ver señora Josefa por supuesto esto viene regulado en este caso Rosweiler es un perro peligroso viene regulado por la ley de perros peligrosos aparte por las ganancias municipales El dueño de ese perro el dueño de ese perro tiene que llevarlo con bozal ¿vale? aparte tiene que llevar su correa tiene que tener un chip en el cual esté identificado quién es o no quién es el dueño y aparte tiene que tener un seguro de responsabilidad civil Pues nada más señores en este apartado de Foro Ciudadanos les invitamos a que sigan mandando sus e-mails al correo que le aparecerá en la parte de abajo de la pantalla canariasegura arroba gmail.com Bueno queridos televidentes nos despedimos por hoy y le damos las gracias por su confianza y por seguirnos todas las semanas en este programa Canaria Segura Muy buenas noches ¡Muy buenas noches!